Hola amigos, soy Miguel y os voy a presentar el nuevo Método Slávigo de Papano, que saldrá a la venta el próximo 6 de abril en las ciendas oficiales de Amazon, el Corte Inglés, Fnac y Media Mark. Ah, y además contiene un disco con 14 canciones con las que te vas a divertir, bailar y cantar junto con Papano y su banda. Próximamente, más información. ¡Adiós!